gente en este vídeo vamos a hablar del futuro de leo messi y de una noticia sorprendente también respecto al argentino vamos a hablar del dilema que hay en can barça con antoine griezmann y de la nueva venta que está a punto de cerrar el barcelona en este caso a un equipo de la premier league vamos a ello hola de nuevo gente como estáis bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal vamos a analizar la última hora del fútbol club barcelona y vamos a hacerlo con varias noticias por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo a que nos dejes un buen like ya que le deis a la campanita de notificaciones vamos a analizar primero un par de noticias sobre leo messi la primera preocupante para el barcelonismo y es que está a pocas horas de dejar de ser jugador del barça el 30 de junio concretamente sería el último día de vigencia del contrato que vincula a lionel messi con el fútbol club barcelona una vez finalizado este plazo quedará en libertad para fichar por otro club y la entidad azulgrana aún no ha hecho el anuncio oficial de su renovación por lo que los despachos trabajan aceleradamente la operación se encuentra en el último tramo a falta de los detalles finales pero aún falta la firma del jugador para concretar el acuerdo algo que ha mantenido expectantes a seguidores del barça y demás aficionados del fútbol a nivel mundial en torno a lo que pueda ocurrir con el argentino la fecha idónea para el anuncio era el 24 de junio día también del cumpleaños de lionel messi no obstante aún faltaba finiquitar algunos detalles para consumar la renovación el 29 la porta celebrará el suyo y espera hacerlo sabiendo que ha concretado una de las primeras metas prometidas en su campaña de no haber acuerdo el argentino pondría fin a 20 años de carrera ligado a la institución azulgrana tras haber llegado a finales del año 2000 anímicamente sería una baja difícil de encajar para el barcelonismo que espera el resurgir de su equipo en medio de tantos problemas que aquejan a la entidad de momento messi se encuentra en brasil disputando la copa américa en busca del que sería el primer título absoluto con la selección argentina aunque estaría muy atento a lo que se desarrolla en barcelona se espera que el acuerdo se extienda por dos temporadas siempre que no haya un cambio de planes de última hora por tanto chicos horas decisivas en el futuro de messi en el barcelona vamos a seguir ahora hablando de leo messi y unas declaraciones sobre el argentino bastante sorprendentes johan derksen no se ha cortado a la hora de criticar la eurocopa que ha jugado su compatriota memphis de pay ha bromeado con lo que le puede pasar como se comporte así en el barcelona países bajos ha sido eliminada en octavos de final contra todo pronóstico a manos de la república checa se esperaba mucho más de la orange y sobre todo de su delantero referencia memphis de pay pero el ariete neerlandés flamante fichaje del barça no ha estado a la altura comentó lo siguiente ha estado mediocre puede hacer todo tipo de documentales y querer ser elvis presley pero ha jugado cuatro partidos muy malos respetó johan derksen en verónica televisión y agregó lo siguiente de pay actúa como si fuera una estrella desde las primeras horas de la mañana hasta altas horas de la noche si lo ves actúa como una estrella pero entonces maldita sea que lo demuestre también en el campo continuó diciendo y no cree que haya sido por falta de oportunidades porque dijo lo siguiente ha tenido cuatro partidos para demostrarlo y ni una sola vez ha estado a la altura de su comportamiento fuera del campo y en el campo insistió derksen por último bromeó sobre lo que le puede ocurrir como juega así en el barça y dijo me parece interesante que vaya allí si juega allí media hora como en la eurocopa lionel messi le dará un golpecito en el hombro y le preguntará oye llevas mucho tiempo jugando al fútbol sentenció menfis de pay ha jugado como titular los cuatro partidos de países bajos en esta eurocopa ha anotado dos goles uno de penalti austria y otro a macedonia del norte donde también dio un pase de gol unas cifras que no le han servido más que para llevarse un tirón de orejas tras otro por tanto durísimo el ex futbolista johan derksen con menfis de pay avisando a jugador holandés que va a tener a messi el lado muy probablemente en el barcelona vamos ahora chicos hablar del dilema que hay en can barça con antoine griezmann el francés dio un salto de calidad con el barça en este 2021 y se enfocó en justificar los 120 millones de euros que el club pagó por el atlético de madrid el francés con un trabajo silencioso pasó a convertirse en uno de los jugadores claves del planteamiento de ronald cooman y consiguió formar una conexión letal con leo messi 19 goles y 12 asistencias resumen la temporada de griezmann en el barça pero va mucho más allá el francés apareció en los momentos necesarios en las remontadas en la copa del rey y certificó que además de ser un goleador también aporta en la creación de juego y en labores defensivas cuando el equipo lo requiere su buen rendimiento lo trasladó a la selección francesa donde también está siendo esencial para vivir de champs griezmann ha jugado los tres partidos hasta la fecha aportando un gol ha sido uno de los motores ofensivos de les blues junto a kilian mbappé y karim benzema vistiéndose además como el delantero que más metros ha recorrido en la eurocopa en definitiva el principito ha sabido responder justificar y confirmar está en un momento de dulce futbolísticamente cosa que en la ciudad condal no ignoran todo lo contrario sin embargo con griezmann en el barça y dos realidades en la ciudad esportiva todos están contentos con su rendimiento y ronald cooman de hecho siempre ha manifestado que es un jugador muy importante para el equipo sus compañeros mantienen la misma impresión del principito pero desde los despachos del camp no la situación es muy diferente porque aunque saben que es un jugador con mucho potencial y gol también sería una opción para romper el mercado de fichajes desde hace unos meses ha estado sobre la mesa que yo en la puerta se cargue a griezmann este verano porque no es un jugador que le convence al 100% con la llegada de pay y de agüero los rumores y la posibilidad de que el barça ponga en el mercado al delantero de 30 años ha tomado incluso más fuerza por diferentes razones hay que comenzar con que el barça necesita vender para generar cash y sanear un poco sus cuentas además de liberar la masa salarial que supone un 110% de los ingresos anuales del club además el club está al pendiente del nuevo tope salarial para la temporada 21-22 que va a decaer drásticamente por las pérdidas económicas del último año con todo este panorama además del overbooking en la delantera con nueve delanteros en total es evidente que el barça tiene que hacer limpieza y griezmann tiene el perfil ideal para salir por su elevado precio y porque en teoría es uno de los jugadores que no son intocables comparado con messi de pay agüero y ansufati eso sí su salida será más que complicada porque el barça no le dejará marchar si llega al caso por un precio bajo tomando en cuenta los 120 millones de euros que pagaron por él en 2019 además griezmann está contento en barcelona y no estaría interesado en salir en cualquier caso una nueva carpeta de urgente para yo en la puerta con anton griezmann nos gustaría saber también vuestra opinión al respecto y vamos a hablar ahora chicos de las negociaciones que hay entre el barcelona y el litz por junior firpo fumata blanca a la vuelta de la esquina con firpo si no hay un contratiempo mayúsculo de última hora el lateral del barça se marchará al litz united con el que firmará su nuevo contrato una vez se resuelvan los flecos pendientes entre clubes el acuerdo entre las tres partes está muy avanzado y en las próximas 24 48 horas podría sellarse la que ha sido una operación relámpago como comenta el diario sport el milán era la opción preferida del jugador pero la enérgica entrada en escena del conjunto que dirige marcelo bielsa ha terminado por convencer alex del betis que se marchará tras dos temporadas en can barça con la venta de junior el club azul gran ingresará unos 15 millones de euros en las últimas semanas el barça había recibido varias ofertas de clubes de la premier league por junior firpo dichas propuestas eran del agrado del club culé pero no del jugador reticente una y otra vez a iniciar su andadura en el fútbol inglés el deseo de junior era el de recalar en el milán con quien se habían retomado los contactos y se buscaba una fórmula para satisfacer a todos los implicados sin embargo la erupción del leeds en la lista de pretendientes explicada por mundo deportivo ha precipitado los acontecimientos tanto víctor horta director deportivo del leeds como marcelo bielsa entrenador de los whites han convencido al lateral de que podrá tener un papel protagonista en un equipo cuyo estilo de juego es alegre y ofensivo dos características que encajan a la perfección con las virtudes de junior de esta forma el jugador ha congelado los contactos con el milán para dar el si quiero al equipo inglés cuando se confirme la operación acabará resultando especialmente exitosa para el conjunto azulgrana cuya prioridad siempre fue la de obtener dinero por el carrilero por tanto vamos a estar muy atentos a cuando se cierra este acuerdo y se oficializa el traspaso de junior al leeds nos gustaría saber vuestra opinión al respecto de cualquiera de estas noticias y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo nada más por el momento como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol hasta la próxima